La vida es una encruzcada de caminos Que parten y vuelven y te hacen perder Como un vagabundo te sorprende la pobreza La misión y el dinero que lleva a la petición Que el placer no está a felicitar El engaño, la desobediencia es la maldición Más siga la corriente del mundo Más bien transforma tu vida En el mundo la innovación interior Que el alguno y siga a Cristo Deterno en el encontrar La vida es una encruzcada de caminos Que parten y vuelven y te hacen perder Como un vagabundo te sorprende la pobreza La misión y el dinero que lleva a la petición Que el placer no está a felicitar El engaño, la desobediencia es la maldición Sigue la corriente del mundo Más bien transforma tu vida En una renovación interior Que el alguno y siga a Cristo Y de él me la encontrarás De él me la encontrarás En una renovación interior